El primer de la familia Perea fue Arcoiris, mi joven papá, falleció hace 3 años. Después de allí, pues nosotros como hijos, mi tío Manuel, que es hermano de mi papá, mi tío Manuel Perea. Iniciaron hace 45 años, mi tío Manuel más o menos, mi papá hace como 55 años. De ahí salimos nosotros, empezamos a trabajar la música de mi papá. Mi primo Manuel Perea con su papá, la morena con mi tío Manuel, quien ahora es el que hace este baile. De allí surge Pedro Perea La Conga, de allí surge Alejandro Perea La Timba, un tío que ya también falleció, Cristalito Porfis. Una gran tradición también. Esa es la familia Perea. El tema que nos dice, colores, José Velázquez. Ahora ese acordeón. Es. Chulo ese acordeón. Era la competencia de ver quién ponía en ese momento el estreno, vamos a poner el ejemplo de la sonora dinamita. Bienvenidos a la colonia Piñón de los Baños. Si tú no tenías ese disco, tenías que buscar, para contestarle musicalmente, si él te había puesto un tema que hizo bailar a todo el mundo, tú tenías que poner uno que lo superara. Y ese era el pique musical. Cosa que ahora ya no existe. No existe, ¿por qué? Porque la tecnología nos ha rebasado, porque está la piratería, porque está el Internet. Yo con la música de don Pablo puedo escuchar un tema que yo sienta que es raro y difícil de conseguir. Pero no va a faltar esa persona que compre el compacto de la tocada, se mete al Internet, y si tiene algún contacto en Colombia, se la envía. Oye, ¿cuál es esta canción? La persona de allá la identifica y se la regresa limpiecita. Entonces ese esfuerzo que tú hiciste por limpiarlo, por cuidarlo, por arreglarlo, se acabó. Prefiero que aquí se quede a poner ese disco por darme el lujo de decir que es un estreno, por darme el lujo de decir que es exclusivo, pero que con el pirata a los 15, 20 días va a salir. Esos tambores, y dice... Vamos a bailar sabroso, la cumbia campeona, Gitaldo Montoya, Colombia. El futuro de los sonidos lo veo incierto. De alguna forma, son muchos los elementos que se han reunido para que este movimiento esté en crisis. Pero son muchas cosas las que afectaron este movimiento. Una, que los sonidos nos desproporcionamos, invertimos muchísimo dinero para mostrarle al público un mejor espectáculo, olvidándonos de algo elemental, la música. Y desproporcionar el crecimiento del sonido tenía que repercutir de alguna forma con el bolsillo del bailador. Si tú cobrabas 20 pesos, obviamente al invertir tenía que incrementarse ese gasto. Fuiste cobrando 30, invertiste más, metiste más luces, cobras 40. Llega un tope donde la gente ya no puede pagarlo. Y es ahí donde la gente dice, no, pues yo prefiero quedarme en mi casa y comerme una buena tortita, que irme a gastar al baile 100 pesos. Todo eso, son miles de cosas, pero todo eso es lo que ha ido afectando el negocio. Ahora la mamita Juárez y Salvador. Ahí va, ahí va. Yo quiero que se den un fuerte aplauso porque son nuestros invitados. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Hemos llevado unos cuantos días apenas filmando un programa que para nosotros es muy especial. Ya he tenido el gusto de conocer a algunos de ustedes. Algunos los conozco sobre un video. Y créanme que los siento a todos como unos muy viejos amigos. Vengo a decirle adiós a los muchachos. Vengo a decirle adiós a los muchachos. Voy, que pronto me voy para la guerra. Voy a decirle adiós a los muchachos. Y aunque vaya a pelear en otras tierras, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe. Ya yo me despedí de mi adorada. Y le pedí por Dios que nunca llore. Que recuerde por siempre mis amores. Que yo de ella nunca me olvidaré. Solo me parte el alma y me condena. Que vejo tan solita mi mamá. Mi pobre madrecita que es tan vieja. La verdad que es tan amor. Quién, ¿quién en mi ausencia la recordará? Música ¿Quién me hará un favor si necesitan? Música ¿Quién las ocorrerá si se enfermará? Música ¿Quién le hablará de mí si preguntarán por este hijo que nunca quizás volverán? Acérquese comadre para que salga usted en la televisión. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Se trata de un pescado al que si muchos viven por pescado es porque fue pescado, pero por lo demás no es un pescado. El caso es que pescado no pescado tiene piel que no parece de pescado, porque por lo demás no es un pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Congreo, carpa, gata, lobo, lisa, lengua, locha, lucio, mero, perca, raya, rape, rubio, trilla, trucha, pargo, gerna, flanco, pagre, sierra. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado.